La realidad supera la ficción. Esta pandemia nos está haciendo vivir una experiencia inédita y tremendamente traumática. Esta enorme pérdida de vidas humanas, el sufrimiento de tantas personas afectadas por el virus, el colapso de los sistemas sanitarios, la pérdida de la relación humana en toda su extensión, el confinamiento social, etc. La muerte de un ser querido es, posiblemente, una de las situaciones más difíciles a las que nos podemos enfrentar. Tenemos la conciencia de nuestra vulnerabilidad y finitud. Y así hemos creado una suerte de rituales para afrontar la muerte de nuestras personas queridas, despedirnos y honrar su recuerdo. El COVID ha modificado todas las despedidas, las ha pospuesto, sin besos, sin abrazos. Ya no hay sitio para el duelo. Habrán consecuencias emocionales al no poder decir adiós. No se trata solo de un duelo individual, sino que es colectivo y social, al suponer un daño compartido y público. 4.373.268 es una pieza que habla sobre lo que hemos vivido en relación al COVID, sobre los muertos hasta agosto del 2021. Esta pieza nos invita a hacer una reflexión sobre lo cerca que hemos vivido la muerte en estos tiempos del COVID.